Bueno, bueno chicos, aquí tengo un vídeo medio extra, ¿vale? Porque ha habido muchas preguntas sobre esto y quiero resolverlo, ¿vale? Y aparte, vamos a entrar en el tema de imágenes, ¿vale? ¿Vale? Quiero resolver de... ¿Es la imagen lo mismo que el codominio? ¿Vale? Es una pregunta. Y mi respuesta es que no. No. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. La imagen se le dice al valor, a los valores, que se obtiene como resultado de una función. Es decir, yo tengo una función de x y todos los resultados de aquí son las imágenes. Es decir, yo tengo un plano así, mi dominio, y aquí este punto va a ir saliendo de aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, y este aquí. ¿Vale? Por lo tanto, mi imagen van a ser los puntos de llegada de los puntos de mi dominio. Bien. Esto es la imagen. Son los puntos de llegada, ¿vale? Son los resultados, la imagen viene a ser los resultados de la función. una diferencia muy grande con lo que es el codominio. Porque el codominio el codominio es el conjunto de llegada de la función, del dominio, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? El codominio, si la imagen solamente son estos puntos que se obtienen como resultado después de haber aplicado la función, el codominio es todo el conjunto. Puede ser cualquier elemento que sea la imagen o no sea la imagen. Por lo tanto, podemos decir que la imagen es un subconjunto del codominio. Os lo puedo explicar un poco más oralmente, pero ambos conjuntos, tanto el codominio como la imagen, tanto el codominio como la imagen, son conjuntos que se refieren a la llegada. Es decir, son un conjunto de llegada. ¿Vale? Pero pueden, o sea, pueden no. Es que no son el mismo conjunto. El codominio son todos los números reales del conjunto de llegada. Es decir, son todos. Son todos los números que existen en este eje. En cambio, la imagen son solamente los elementos a los cuales se le asigna un valor del dominio. Espero que haya quedado claro en este vídeo. Así que nos vemos en el próximo con los temas de imagen, antiimagen, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos. Un saludo a todos.